El Salvador está de fiesta y hoy 5 de agosto es el día principal en el que se realizaron las festividades en honor al Divino Salvador del Mundo. A las 6.30 de la mañana, como ya es costumbre, se realizó la Santa Misa en el atrio de Catedral Metropolitana, pero por la tarde-noche usted puede ser parte de más actividades. Así como el rezo de las vísperas y la procesión o la bajada del Divino Salvador del Mundo, que es algo tradicional y religioso que se da a las 4 y media de la tarde siempre en Catedral. También son invitados, también el alcalde ha garantizado la seguridad, el orden y la limpieza para que las actividades religiosas sean desarrolladas de la mejor manera. El Ejecutivo 2019 es nuestras fiestas, nuestra ciudad, con la intención de hacer partícipes a todos los capitalinos que esperan que la seguridad esté garantizada. Precisamente en eso se han hecho esfuerzos de parte de la municipalidad. El alcalde ha desplegado más de 1.200 agentes del CAMP, así como tomar en cuenta que los drones de seguridad van a estar funcionando en este plan especial agostino para que todos puedan sentirse seguros, porque las fiestas son de cada uno de los capitalinos. El 6 de agosto finalizan las fiestas patronales. Por la madrugada, la serenata dedicada al Divino Salvador del Mundo. Luego, a las 9 de la mañana, la Santa Misa Solemne. Durante la tarde, danza folclórica, marimba y presentaciones de breakdance. Además de disfrutar del colorido desfile de fantasía, partiendo desde las fuentes Beethoven para cerrar con luces artificiales. Importante también que el show de cierre va a ser el 6 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, son las 9 de la noche en la plaza del Salvador del Mundo. De nuevo va a haber un show de luces, va a compartir el alcalde con todos los capitalinos también y tenemos muchísimas sorpresas que de verdad no se pueden perder. Recuerde que este es un buen momento para disfrutar al lado de la familia, tomarse un descanso y continuar con la lucha diaria, en la que le aseguro que no está solo. Felices fiestas, les desea Hola el Salud.